¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar repasando todo lo que dejó la séptima jornada del torneo clausura 2021. Así que si te gusta la idea de ir comentando acerca de lo que pasa fecha tras fecha, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ya sin nada más que decir, comencemos. La jornada 7 se abría el día sábado con el duelo entre Olimpia vs. Sol de América, partido en el cual el danzarín le endosó su séptima derrota consecutiva a los dirigidos por Enrique Landaida. Olimpia fue quien tuvo más chances certeras de anotar, pero no tuvo claridad. El decano se quedó con 10 desde los 69 minutos por la expulsión de Néstor Camacho. Esto fue aprovechado por Sol, quien en el tiempo de descuento se encontró con el gol tras un remate de Emiliano Osuna, que pegó en el palo y que fue empujado por Pablo Ayala. Terminaba el juego y Olimpia sufría una amarga derrota por 1-0, ya en la agonía del encuentro quedando por una fecha más en la última ubicación de la tabla de posiciones. Siguiendo en el día sábado se enfrentaban Cerro Porteño vs. Nacional. La Academia frenó el ascenso del ciclón tras ganarlos por 2-0. El elenco azulgrana dominó improductivamente ya que no encontró los espacios para marcar. Nacional encontró el 1-0 apenas a los 5 minutos con gol de Leonardo Villagra. Mientras que el 2-0 fue obra de Orlando Gabón Alugo a los 14 minutos del primer tiempo. Mauro Bocelli anotó el descuento para el ciclón a los 62, pero fue anulado por el VAR, según los mismos por una milimétrica posición adelantada. El partido finalizó con el 2-0 a favor del trico, y Cerro se frena en su intento por alcanzar a Guaraní en la punta de la tabla. La fecha 7 proseguía con el partido de Libertad vs. Esportivo Luqueño, encuentro donde fue notable la superioridad gumarela sobre el auriazul. En el primer tiempo no hubo gritos de gol. Sin embargo, en la segunda etapa comenzaría el festín de goles para Libertad. Lorenzo Melgarejo abría el tanteador a los 47 tras un centro de Ramón Martínez. Sebastián Ferreira, que por cierto fue convocado hace algunas horas por Brizzo, anotó el segundo a los 72. Julio Enciso firmó el tercero a los 78, y tres minutos después apareció de nuevo Melgarejo con un potente zurdazo para el 4-0. Ferreira de nueva cuenta a los 92 anotó el lapidario 5-0 para el repollero. De esta manera Libertad por fin consiguió su primera victoria en lo que va del torneo clausura. Ahora nos vamos con otra goleada. En el encuentro de River Plate vs Guarani, el legendario le propinó un apabullante 5-1 a los dirigidos por el Chito Ayala, que por cierto protagonizó un particular momento antes del inicio del partido, tras pedirle matrimonio a su novia con ayuda de sus jugadores en pleno césped de los jardines del Quelito. La alegría no le duró mucho a Ayala, ya que el goleador José Florentín iniciaba el paseo con su gol a los 17 minutos. Fernando Fernández aumentó la ventaja urinegra a los 25, y 4 minutos después, Alfio Viedo ya se encargaba de empezar la goleada con el 3-0. Ya en la etapa complementaria, el queso Fernández volvió a aparecer para anotar el cuarto a los 57. River recortó distancias un minuto después con gol de Rodrigo Vera. Sin embargo, Guarani, que jugaba a placer, colocó el 5-1 final a los 74 con anotación del argentino Daniel Villalba. Finalizaba el partido y con esto el Indio sigue sumando y es el único invicto y puntero del torneo. En el último partido de la fecha se enfrentaban Guaireña versus 12 de octubre. El partido no tuvo demasiada emoción, ya que el único gol del partido lo anotó José Ortigosa de cabeza a los 76 minutos. Dicho tanto sirvió para que el 12 se impusiera sobre los villariqueños. El elenco itagüeño consiguió su primera victoria en el campeonato y respira la lucha por la permanencia. Mientras que por el lado de Guaireña perdió la oportunidad de superar a Olimpia en la tabla acumulativa para la clasificación a Copa Libertadores, pero continúa en zona de Copa Sudamericana, por ahora con distancia de 6 puntos. Y bien al término de los 5 partidos de la fecha, la tabla de posiciones quedó así. Guarani puntero con 17 puntos, 0 segundos con 12, River Plate y Sol de América tienen 11 puntos, Esportivo Luqueño es quinto con 10 unidades, Libertad, Guaireña y Nacional tienen 8 puntos, 12 de octubre es penúltimo con 6 y cierra la tabla Olimpia con solamente 3 puntos. La tabla de promedios quedó así, siendo River Plate y Esportivo Luqueño los más comprometidos en la misma. El goleador sigue siendo por lejos José Florentín con 7 anotaciones en su haber y es seguido por una cantidad considerable de jugadores que tienen 3 goles. Los partidos marcados para la próxima fecha, luego de las eliminatorias, son Nacional vs. Sol de América, Esportivo Luqueño vs. River Plate, Guarani vs. Guaireña, 12 de octubre vs. Cerro y Libertad vs. Olimpia. Y bien amigos, hasta acá llega el video del día de hoy. Si te gustó deja tu me gusta y suscríbete al canal para mucho más contenido. De mi parte es todo, yo me despido y no será más que hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!